Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá. Esta es parte 2.1 de Resident Evil 4 Wii Edition. Entonces, en el episodio anterior quedamos en que habíamos matado al monstruo de la laguna. Y entonces, este Leon quedó en coma en la cabaña esta. Y creo que ahora, si lo estoy educado, entonces se pone de noche en el juego. Lo cual es mucho más interesante. No, eso definitivamente no lo soñaste, bro. No, 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 no. Entonces, creo que debería haber perdido la conciencia. ¿La conciencia? Tal vez eso tiene alguna conexión con lo que el presidente de la ciudad estaba hablando. Hmm, no puedo decirlo. Pero estoy bien ahora. Voy a continuar mi misión. Nada, nada, por aquí. Más chica en un momento mi inventory. Hmm. Ah, todavía estoy bien. Yeah. Ok. Adelante. Oh, yeah. Es de noche ahora. Ok, ahora revisamos el mapa. Ah. Algo por allá. Y por allá. Ok, voy a ir donde el mercader. Siempre es bueno ir por allá. Parece que hay dos tesoros que me perdí. Así que vamos a recogerlos. Definitivamente creo que es por allá. Así que vamos a ir a las lucecitas estas. A hablar con el mercader. El mercader oscuro. Sweet. Ok. Mira. Ok. Ok, vamos a ver. Mmm, yes. Más pesetas. Yeah. Oh, sweet. ¿Y dónde está el tesoro? Ah, ok. Estoy seguro que es aquí. Sí. Más pesetas. Y subimos aquí. Empujamos la cajeta. Empujamos esta cajeta. Ah, ok. Muy bien. Ajá. La gema verde. Estoy seguro que esta es la gema que combina... Combinar aquí. Sí. Yes. Bien. Ahora me faltan dos gemas más. Tengo la más mínima de dónde es esa. Muy bien. Bajamos. Nice. Ja. Estoy detrás del mansito, eh. Nice. Vamos a ver qué más por aquí. Creo que más nada. Ok. Vamos a vender un par de cosas, pues. Siempre venden esta vaina. No se queda. Rifle, scope, first aid, gut's eye. Y a guardarla, porque honestamente no sé qué es lo que hace. Hmm. ¿Puedo incrementar esto? ¿Por qué no? Ah, espera. ¿Sabes qué? Estoy bobote. Quiero ver es qué es lo que tiene nuevo. Shotgun, rifle, rocket launcher. No, nada. Turn up. Shotgun. Nice. El rifle. No tiene nada de balas, así que esto no estaría mal. Ah, no tengo dinero. No. Ah. No, 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 no. No tengo dinero. Ok, no hay problema. Tengo suficiente dinero. Ok. Pa'lante, pues. Bien, ahora vamos a ir a buscar el último tesoro que me falta ya. Ahora, ¿por qué me faltó eso? No tengo la más mínima idea. Ok, a ver. Bien, desde aquí cojo a la derecha. Ajá, por allá. Ojalá que no haya bichos por ahí concholos. Ok. Get off. Muy bien. Ok, ahora tengo que coger a la izquierda y luego a la derecha. Ok. Vamos por acá. Vamos a dar arriba de esta casa. Nuevos items aquí. Vamos a ver si he encontrado algo bueno. Nope. Oh, Dios mío. Esto no es bueno. Ok. Esto no es bueno. Shotgun, ven conmigo. Rayos, 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 rayos. Que mentira. Bueno, no importa. Me morí. Me morí. Bueno, pues. Vamos a esto. Que mentiras. Ok. Segundo try. Ponen la shotgun ganadora. Ok. Esta vez sí no me pasa nada. Voy a revisar aquí para decidir algo nuevo. Balitas. Nada por aquí. No me acordaba de esos lobos. ¿Será que a menos que vengas por acá no aparecen? ¿Quién infecta? ¿Quién infectó los lobos? Eso no tiene nada de sentido. Pero bueno. Muérete. 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 Shit. No se fue. Nope. Eso. Quítate. Ok. Ya no puedo creer que a veces me haya matado. Qué gallo soy. Pero bueno. Ok. Entonces. Continuamos. Echazada detrás. Ok. ¿Será que está arriba? Ah. Mira. Lol. Listo. Pues. Nos vamos. Ok. Agarramos el bote. Me falta algún otro tesoro por ahí. Nope. Para acá directo. Ok. Listo pues. Ok. Y. Continuamos. Esta fue la cabaña que salió. Esa es la cabaña que salió. Fija. Veamos. Si hay algo por aquí. Nope. Estúpidos lobos. No puedo creer que me hayan matado. Ok. Ah. Ok. Yup. Odio que los Hechos ya no matan. Control. Challah. Yes Ok, continuamos Y ese que viene que es poco Todo el bicho ahora más tarde Que pereza Barrilcito Oh, sweet Granada Está muy, muy bien Que más en cuanto fue aquí, a ver Ajá No hay bicho que puedo Snipear de acá No, porque todos Exponean después Uy, qué rabia Ok, veamos Veamos, veamos Estoy escuchando que alguien me está disparando Listo Pero de dónde Ah Nice Me gusta cuando los maté un solo viaje Veamos Más pezetas Yes Balitas Hmm, qué es eso Ok Muy bien Muy bien Espina ¿Qué dónde está el tesoro? Está del otro lado Ok Creo que hay una cascada aquí Si no me equivoco No me va a moverlo No me va a moverlo Ok Sí, hay una cascada ahí Veamos Nice Me ayudará para después Ok Ok La corriente está muy fuerte No puedo pasar Pero dice que el tesoro se ha quedado por aquí ¿Dónde estará? Ah Míralo Jaja Ok Un amiguito Está bien pues ¿Qué tengo que hacer ahora? Ok Ahora tengo que dispararle Creo que a él Yo Oh, me falta ¿Faltará uno? Sí Me falta uno Ok ¿Dónde está el otro? Yes Nice Nice Ok Continuamos Muy bien Salto Salto Barrilcito Tienes para mí Tienes para mí Más dinero Más dinero Está bien Más petetash Me gusta decir petetash Ok Y ahora sé Y ahora sé Y ahora hay un mecanismo ¿Qué es lo que hace? No tengo idea Ah, mira Cierra la compuerta Más bien Claro Ahora tengo acceso a eso Pero creo que ahí sale Pocotón de bichos Veamos No veo a nadie todavía Me parece muy extraño Ok Vamos a ver Que se pasa Ah, ya sabía Yup Oh, crap Ok Es una Granada Fabulosa Eso Oh, shit Chiquito contigo Chiquito contigo Muy bien Nice Shotgun shells Subí Nada más Gaste una granada Y me la Violé a todos Nice Continuamos ¿A para dónde tengo que ir? Sí, para allá Ok Entramos a la Caverna misteriosa Ok ¿Qué es esto? Ah Esta es la insignia Que creo que necesito Para llegar al A la A la iglesia No Ofi Eso me llevará Directamente A la iglesia ¿Me hago por aquí? No Ok Vamos a ver Dónde me lleva esto Dinerito Más dinerito Ya ¿Dónde estoy? Ah Ok No quiero gastar balas En los murciélagos Así que Mira donde estoy Más bien Ok Entonces ahora me toca Entrar a la iglesia Pero primero Vamos a Como siempre Vender Save point Ok ¿Qué más quiero vender? Shotgun Rifle No No Spinel Sí ¿Esto es todo? He 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 Gracias Pipa antigua Claro que sí He 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 Ah Yes He 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 Yes He 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 Y todo esto No ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? No Todavía no ¿Qué estás comprando? Hmm Rifle Podría subir La capacidad Sí ¿Por qué no? Ya Todo lo demás Está bien Así Tiene balas extras Muy bien ¿Qué tengo aquí? El rifle Está bien La shotgun Está bien O sea Debería tener como Otro Voy a comprar Otro Health spray Sí Sí Voy a comprar Otro de esos Nunca sabe ¿Qué estás comprando? ¿Es animal? ¿Es animal? ¿Es animal? ¿Es animal? Ah No No Muy bien Vamos Bueno Voy a grabar Bien Once veces he grabado Y dos veces me he muerto ¡Aaah! Que pereza Pero no importa Ok La experiencia Esta es la parte Donde viene El gigante Estoy seguro Que es la parte Que viene el gigante Lo presiento Estoy seguro Que es la parte Donde viene el gigante Sí Es la parte Donde viene el gigante Maldita sea Ese gigante Sí me va a romper A pedazos Rápido 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 Arma Usen los músculos Rápido Apúrese Usen los músculos LOL Bueno Esto va a estar bien Por suerte clave antes El gigante ¿Cómo ¿Cómo es que puede ser el bicho hacer así? Wow Uff Dead Nice, dodge Ok ¿Cómo matar a este bicho? No tengo la más mínima, no me acuerdo Vamos a combinar esto con Esto rapidito Hacer espacio Muy bien No tengo la más mínima de cómo se mata a este man Ok, al menos sé que Apretar high base y los dodgeas Esa es la caboz Oh, sweet Esto me va a servir bastante Ok, ok, ok Combinar Yes Yes, 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 yes Ok, ok Ok Más regalos Nice Ok, ok Ah, es el perrito Oh, es el perrito que salvamos Sweet Vamos perrito, gánale ¿Qué tal si usamos la choco? Ok, chefea a nuestro enorme amigo. Tengo un pin jamón con amo, debería usar más eso, ¿no? ¡Mala idea, mala idea! ¡Mala idea, mala idea! ¡Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea! ¡Hora que hago! ¡Check off, check off, check off! Ok, 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 ok. Ok, usa al perrito, usa al perrito. ¡Oh, que dodge! Vamos perrito, ayúdame. ¡Ah, really? Yes, ok, ok. ¡Ugh, bicho feo! Climb. Cut, 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 cut. Esto, cortalo, cortalo, cortalo. ¡Muy bien! Ok, voy a regenerarme. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¡Shit! Caramba, 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 caramba. Ok, agarró eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡No vamos! ¡Au! Ok, 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 ok. Corre, 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 corre. ¡Tch! ¡Tch! Rayos Esto, esto, eso, eso Jamaqueando ese control Muy bien ¿Qué le pasa? Ah, ok, es curioso Bueno, déjame quitar este bicho de encima Quiero abrir las puertas Ok Queda poquito de shotgun Así que voy a Guardar lo que me queda Bien, veamos Shotgun Y pesetas Ok Ah, tengo un gringero aquí Ok, listo Ahora, ¿dónde tengo que ir? A la iglesia Vamos, pues Muy bien ¿Hay nada más por aquí? Yo decía que esa iglesia tenía algo que ver con esto Pero bueno Ups Bien ¿Alguien por ahí? No, no hay nadie Si hay algo nuevo en la casita Hmm Dos cajetas nuevas Nada Y Nada Ah, sí Sí Shotgun shells Nice Es cierto que siempre hay ammo por ahí Ok Ah, shit Ok Shotgun conmigo, por favor Gracias Rayos Hmm Claro que te quitan tres baños Ok Ok Dios, perros ¿Por qué estoy buscando más problemas? Buena pregunta Vámonos Bien Usar Usar la insignia Redonda Ok Ok ¿Qué voy a encontrar por aquí? Pecetas Ajá Uff Tengo que usar Creo que Ajá Hay un puzzle aquí No me acuerdo cuál es Ajá No me acuerdo Lo que tengo que hacer aquí Ok Veamos Hace rato que no juego este juego Ok Ajá Saltamos enfrente Muy bien Estupido Sattler Ok Veamos A ver por aquí Nope De otro lado Sí, ahí están los controles Ok Hmm Siempre está ahí Yes Granada incendiaria Muy bien Muy bien Ok Tengo que formar Ok El rojo Ok Tiene que ser Si no estoy equivocado Ajá Back El verde No Ahí está Y el azul Ese va a estar Como más complicadito Ah Ahí Combinar Nice Ok Ahora ¿Para dónde? Ah Tengo que bajar Ok Ok O no Ah no Por aquí Esa es la puerta ¿No? Sí Nada más Una persona Para rescatar La hija de presidente De los estados unidos Ok Es Leon He succeeded En extracurriendo Mi subjeto Buena trabajo Leon Voy a enviar un chopper A la vez ¿Dónde está el punto de extracción? Hay otro trail Que puedes tomar Para salir de la ciudad El chopper Va a sacarte A la vez Ahí Entra Estoy en mi camino Bien Ah Ok Los comandos Con más Ajá Ajá Ok Cuando se muere Se muere Y es que no Hermante O sea Ok Está bien A ver Ashley Ahora si pasas este juego Varias veces Te dan La armadura de Ashley Que la hace Básicamente como Inmortal Básicamente No la pueden pegar Pero hace un sonido Y que Cli 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 Cada vez que camina Es bastante hilarante Pero es bien cool Ah Usaré esto Pero si Gracias Ok Bien Ahora Tengo que bajar Y tengo que Catch Esta parte Soquea Pero bueno I'll take The girl Who are you? Sadler If you must know My name is Osman Sadler The master Of this fine Religious Community What do you want? To demonstrate To the whole world Our astounding Power of cause No longer Will the United States Think they can Police the world Forever So We Kidnap The president's Daughter In order to Give her our power And then Send her back No I think they shot Something in my neck What did you do To her We just Planted her A little Gift Oh There's going To be one Hell of a party When she returns Home to her Loving father But Before that I thought I might bargain With the president For some Donation Believe it or not It takes Quite a lot Of money To keep this church Up and running Si Say nada Oh I believe I forgot To tell you That we gave you The same gift When I was unconscious Oh I truly hope You like our small But special Contributions When the eggs hatch You will become My puppets Involuntarily You'll do As I say I'll have Total control Over your minds Don't you think This is a Revolutionary way To promulgate One's Faith Sounds more like An alien invasion If you ask me Básicamente Oh rayos Oh You okay Leon What's gonna happen to us Don't worry We got into this mess We can get out of it Rayos Okay Bueno Se acabó Otro episodio Uff Ahora que va a pasar Con esta peladita Esta parte si soquea Pero bueno Está bien He sido Wildlife Wolf Para Retro Gaming Panamá En otro episodio De RC Nivel 4 Wii Edition Denle like Comment Y suscríbanse Al canal Eso me ayuda bastante Nos vemos en el próximo episodio Manténgase sintonizado